Izúcar de Matamoros y Puebla Capital se ubicaron entre las 15 ciudades del país con mayor aumento en la inflación entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía este jueves. El organismo indicó que Izúcar registró un crecimiento de 4.49% en los precios de productos y la Angelopolis de 4.32% en el último medio año. Ambas cifras quedaron por arriba de la media nacional de 3.17% para este mismo periodo. De esta forma Izúcar se ubicó como la undécima urbe en el país con el mayor aumento de precios mientras Puebla quedó en el lugar 14. En primer lugar aparece Tulancingo con 5.48%, después Morelia con 5.24% y Atlacomulco con 5.05%. Se destacó que los alimentos y bebidas se han encarecido en 12.24%, la salud y cuidado personal en 9.58%, muebles y accesorios con 9.58%, el transporte en 5.27%, mientras que la educación y esparcimiento en 4.94%. Si se revisa la inflación a tasa anual, Izúcar tiene un índice de 7.68% y la capital de 7.28%, mientras que el índice nacional es de 7.65%. En este caso, Oaxaca destaca por un 9.93% en el encarecimiento de sus productos, Tapachula con 9.75% y Tehuantepec con 9.72%. Con información de Municipios Puebla, reporto para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera.